¿Y todo esto afecta en la salud mental de las personas? Claro que sí. Y todo eso, lo mejor que podemos, lo hacemos en esta clínica. ¿Y qué hacéis aquí exactamente? Bueno, pues tenemos mucho trabajo porque tenemos muchos enfermos, como 130 enfermos que viven acá, todos con problemas de salud mental. El problema familiar, intrafamiliar es muy fuerte. Hay maltrato infantil, abuso sexual, bueno, y secuelas y realidades actuales porque la violencia no se acaba, no se acaba todavía. Ha habido niños que han visto matar a sus padres. Las hermanas acompañamos mucho la realidad que viven los enfermos. Y en un recinto, porque aunque tengan los psicólogos y los psiquiatras, muchas veces nos buscan a nosotras como más confidentes. ¿Y toda esta labor, en este caso, estás tú sola? No, claro, hay otras hermanas. Tengo una compañera navarra. ¿Ah, sí? ¿Qué me dices? ¿Cómo se llama? Sola Asunción Lizarraga. Hombre, Asunción de Navarra. De Navarra y de Urricelti, además. Lo llevas con orgullo. Con mucho, ¿no? La identidad no la pierdo. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí? Solo 44 años. ¿Le ve a usted aquí que está disfrutando de todo el mundo haciendo deporte? Pues claro, es que es nuestra vida. Nuestra vida es estar con ellos, hacer deporte, acompañar y vivir. Le voy a dejar aquí que siga disfrutando y yo sigo con Ana María. Vete con Ana María. Vete contigo. Pues a disfrutar. Mira, la pelota viene a usted. Estamos en un lugar muy importante de la clínica. En este espacio pues hacen juegos de fútbol, de básquetbol. Esta clínica en ese sentido tiene un ambiente de hogar, de afecto y eso lo necesitan mucho los pacientes. Entonces al vernos a nosotras que estamos con ellos, que buscamos el bien, no lo proclamamos ni ponemos letreros, pero nos perciben en nuestra forma de acercarnos. Estoy viendo que todos tienen una pulsera. ¿Qué es? Hay varias unidades en esta clínica y cada unidad, cada servicio tiene un color diferente. Y aquí pone el nombre de la persona y cuándo la fecha de ingreso. Y aquí pone el nombre de la persona y cuándo la fecha de ingreso.